¿Qué es el régimen de excepción? ¿Qué es el régimen de excepción? La mayoría del pueblo carece de objetividad. Ahora, si ustedes pueden ver la encuesta, ¿qué les quiero decir con esto? Que seguro andamos mucho más arriba que eso. Esta es la encuesta de ellos y salimos con un 85.7%. Pero si ustedes miran la manipulación de las preguntas, fíjense las preguntas, ¿por qué están capturando a gente inocente? O sea, no podemos ser ingenuos, debemos de ser totalmente analíticos y ver, vea usted la calidad de las preguntas. ¿Por qué siempre hay delincuencia? La misma pregunta le está aseverando algo. Hay una manipulación. Mire, mire la segunda pregunta, Luis. ¿Por qué siempre hay delincuencia? O sea, usted ve una aseveración en la pregunta. No hay margen de decir, miren, no es verdad. ¿Por qué hay abusos de autoridad? O sea, toda la encuesta dirigida precisamente a querer demostrar algo que no es. ¿Por qué? Hay que decirlo claramente, porque la UCA recibía millones, no 100 dólares, no mil dólares mensuales, millones anuales de los desgobiernos de Arena y del Frente. Y es lamentable como una universidad cuyo fin es un carácter cristiano, se han vuelto comerciantes que por no recibir una mensualidad, se vuelven enemigos de un gobierno que es en favor de los más pobres. Entonces, mire, ¿por qué los pandilleros tienen mejores tácticas? Mire las preguntas, por Dios. Ok, se refiere también a que cuáles son las principales razones, dice, por las que se siente seguro. Sí, pero las personas contestaron eso. Sí, me explico. Eso que está ahí, que usted está viendo, las personas lo contestaron. Eso no se lo han sacado de la manga. Eso es producto de las mismas encuestas. Entonces, si usted mire una encuesta manipulada, de tal manera que no tiene margen. No, una encuesta objetiva. Y aún bajo esa encuesta no objetiva, tenemos el 85.7%. Hay otro dato también que publicaron en la encuesta que básicamente dice conocimiento ciudadano sobre aspectos básicos de la forma de gobierno, dice. Y que es lo que están utilizando, he visto algunos críticos del gobierno en estos resultados. Dice que dice que es la democracia y dice que el 53.1% no sabe qué es la democracia. El 46.9% responde que alguna idea sobre la democracia. Otro dice que es la justicia. Y el 68.8% respondió alguna idea sobre la justicia. Que tiene alguna idea sobre la justicia. Y el 31.2% no sabe qué es la justicia. ¿Qué son los derechos humanos? El 44.8% respondió alguna idea sobre los derechos humanos. Y el 55.2% no sabe qué son los derechos humanos. ¿Y qué es el Estado de Derecho? El 94.2% no sabe qué es el Estado de Derecho. Y el 5.8% respondió alguna idea sobre el Estado de Derecho. Básicamente esto es lo que he percibido que han retomado muchos críticos al gobierno sobre esta situación de la población. Y más la pregunta que dice que no conoce mucho, que es el Estado de Derecho. O sea, cuando usted habla de seguridad, fíjese bien, habla de una realidad, pero también habla de un sentimiento. El hecho que usted no me pueda definir el concepto científico o jurídico de seguridad no quiere decir que usted no perciba la seguridad. Entonces cuando usted mira, si yo le digo, por ejemplo, a usted, defíname qué es un vehículo y viene un experto técnico en la Toyota, que es el que hace los vehículos, él le puede dar un concepto técnico. Usted y yo no podemos. Le podemos dar un mero concepto de acuerdo a la realidad que vemos. Pero esa encuesta de la UCA, además de, insisto, tiene una manipulación exagerada, no obstante hemos salido súper bien. Pero si usted mira, cuando... Dígame qué es el concepto de Estado de Derecho. Si yo se lo pregunto a usted, por ejemplo, Luis, estoy seguro que no me puede dar una definición jurídica. Porque usted no es abogado. ¿Y el principal Estado de Derecho es el Derecho a la Vida? El Derecho a la Vida, fíjense, no. Es que el Estado... Eso no es un Estado de Derecho, ¿ve? El Derecho a la Vida es un derecho fundamental de las personas. Es totalmente diferente. Entonces, eso no quiere decir que usted no pueda percibir lo que es seguridad o no es seguridad. Eso es lo único que dice que usted no es abogado. Entonces, o usted me puede hacer una pregunta técnica vinculada al periodismo o a la parte comunicacional y puede ser que yo no le pueda dar el concepto técnico. Pero el Derecho a la Vida es un derecho fundamental. Supra. ¿Por qué supra? Porque hay otros derechos fundamentales, como el derecho a la libre movilidad, por ejemplo. El Derecho que es ir a donde a usted le da la gana siempre y cuando no esté prohibido. ¿Sí? El Derecho a la Libre Expresión. ¿Sí? Entonces, esos son derechos fundamentales. Pero, ¿por qué el Derecho a la Vida es supra? O hasta arriba, o los demás se vinculan a él. Porque usted no puede ejercer los demás derechos si usted no está vivo. Si usted no está vivo, no puede ejercer el Derecho Fundamental a la Libre Expresión. Entonces, se vuelve un Derecho Fundamental al cual se amarran los demás. Pero no es un Estado de Derecho. Está dentro de un Estado de Derecho, pero la definición no tiene nada que ver. Entonces, cuando van donde cualquier persona, un ingeniero, un médico, un campesino, el que sea, que no sea abogado y le dicen, mire, dígame que es un Estado de Derecho, no le va a dar una definición, probablemente le va a decir, mire, no sé exactamente, pero... Ah, entonces ya le ponen ahí que... No es correcto. Lo que estamos viendo es manipulando una encuesta para poder decir, es que miren, los salvadoreños creen que hay seguridad, pero no saben qué es seguridad. Eso es lo que están buscando. Pero la seguridad se percibe, se siente. Cuando nuestros hijos van a las escuelas, cuando ya no hacen la renta, cuando ya no matan personas. Pero la pregunta conceptual realmente es una manipulación para poder decir, miren países internacionalmente, miren Italia, miren Francia, en El Salvador no saben qué es seguridad, por eso es que creen que hay seguridad, no es verdad, están mintiendo. ¿Quiénes? Los que no reciben millones, los que ya anualmente no reciben millones del Estado, porque ahora el Estado trabaja por y para el pueblo.